Estamos en la colegiata de San Vicente de Cardona, una iglesia románica, del primitivo románico, estilo Lombardo, que la primera capilla data de antes del año 1000 y, como la veis ahora, pues sobre el 1050 aproximadamente, una de las iglesias más antiguas del románico catalán y español. Señor, como estamos solos, vamos a verla y os la enseñamos desde distintos puntos de vista. Recreiremos, repite. Recreiremos, repite. Recreiremos, repite. Recreiremos, repite.